Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Hoy me tocó hacer video sola porque Diana está ocupada en el trabajo Voy a ir a una reunión De nuestro network De YouTube Es como una Justo una networking Party La verdad no sé si voy a poder grabar Dentro del lugar Espero que sí Me va a acompañar mi amigo Jorge, ya saben el de Chile Que es modelo y Se crea mucho No es cierto, no se crea mucho Ahora me doy cuenta que mi cabello combina con esta luz Me voy a como flagiar aquí Somos el mismo Me estaba reclamando porque solo se comió una tostada Vamos Anda, no seas niña Soy yo Salud Es como jugo de alzango o algo Está viendo que se roba de comer Presenta la chava que va a cantar Bueno aquí está nuestra amiga La sirena, le dice la sirena del oriente Yo no sé por qué A mí me contaron por acá Ahora la vamos a ver Si se la por favor enfoca Mira por favor que sirena ¿Te das cuenta de monograma? ¿Te das cuenta o no? Es el poder coreano Qué artístico ¿Cuál es el video? Y que no salga de todo negro Yo si lo hago bien Yo si lo hago bien que no salga negro Oigan pues ya terminó la fiesta Y no grabé nada más de la fiesta porque estuvo muy aburrido Estuvo muy aburrido Y ya nos salimos de ahí Y me encontré a Kuni Kuning 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 Entonces Vamos Vamos a ir a cenar algo ahorita ¿Qué es la Annyong? Annyong 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 ¿Tienes los dulces o no? Si Juan 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 Ah, esto es coreano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gusta este ¿Cuál? ¿Pero tiene que verla así? ¿En serio? 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 Ok, vamos a llevar este ¿Dónde tienen el producto local? ¿En serio? Ah, esto es bueno Porque esto es... ¿En serio? Muy de moda Son mexicanas Son mexicanas Son mexicanas Vero, Vero, Vero Vero Cambia tu lengua Esta dice... Esta dice tu... Azul Ah, sí, ya sé Esta dice tu futuro Cómprala Ajá No puedo creer que tengan manito faltito Ya sé, pero son súper caras ¿Por mil? Calma, necesitas como precios No, pero son tres por mil Hay que llevar para nosotros cervezas Miren, tienen cervezas Vero, 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 Vero es primero Pues ya son tres Todos los sabores más representativos Onir Onir de Onir ¿Por qué te ves tan guapa hoy Onir? Onir Onir Mira cómo te ves Ah, ¿por qué dijo que quería ser más coreana? Porque dice que el domingo le dije que no era coreana Por eso ¿Por eso quieres ser más coreana? ¿Para qué? Just wanted to... Di algo en coreano Hola ¡Hola! ¡Hago Oni! Estoy con Don Charly Y aquí está aquí Me gusta uno de los tacos Que se quiere comer muchos tacos La tengo que Mengenze Adiós Estamos pasando la bomba las tres Para quien con su teléfono La broma pasamos bomba Esta noche nos vamos a poner Y vamos a dar ver unos tacos Saludos a Patricia Saludos a Patricia Tienen Killingham ¿Quién Killingham? El doctor que tiene dos... De mi personalidad Sí, soy Killingham no no miren que venimos a comer lo único que no me gusta es que el limón es amarillo pero les perdonó así es que bueno porque nos preocupaba mucho eso de qué es? de vaca o como le decía la vaca? MUM 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 La sacan de hace MUM Santa la de Yo solo me sé el 4 El de Gracias 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 Me ¿Cómo me gusta esta canción? ¿Te gusta? ¿Cómo es divertido? ¡Qué chute! ¡Taco!